Música Continuamos en UPAO Noticias edición mediodía como pueden ustedes apreciar tenemos invitados especiales el día de hoy no es un día común para nuestro set tenemos en esta oportunidad para presentar lo que va a ser el circuito canino UPAO 2018 nos acompaña para que nos explique de esta actividad el médico veterinario José Luis Lozada Farías que está con nosotros, bienvenido José Luis Oponio Muy buenos días, que tal si, para invitar a todo el público trujillano que nos acompañe en este hermoso evento que se va a dar en el Fundo UPAO el 1 y 2 de diciembre la entrada es totalmente libre para el público en general y van a poder ver el concurso de belleza canina donde van a haber más de 40 razas distintas Muy bien, aquí estamos hoy día en el set con 3 ejemplares de la raza coli y uno de un bulldog francés que son los que nos acompañan el día de hoy en esta entrevista coméntanos José Luis ¿Cómo surge la iniciativa de realizar esta exposición de belleza canina? La iniciativa surge de la directiva del Kennel Club para hacer exposiciones alrededor del Perú Trujillo ya ha tenido sede hace 11 años, pero se truncó y después de 11 años estamos reanudando nuevamente este tipo de exposiciones El objetivo principal es el respetar la crianza de las razas puras porque tienen un objetivo cada raza y sobre todo concientizar a la población de cómo se debe criar un perro Muy bien, esta actividad es coordinada con la escuela que tiene la universidad la escuela de medicina veterinaria y zootecnia Efectivamente, gracias al apoyo de ellos este año lo vamos a hacer acá en el fondo del UPAU está relacionadísimo con la carrera todo lo que tenga que ver con perritos, la sinología y están brindándonos todo el apoyo posible ¿Qué recomendaciones tú como médico veterinario le darías al público respecto al cuidado de las mascotas, en este caso de los canes? El cuidado principal es una buena alimentación tener vacunas al día, desparasitar el tiempo que el médico veterinario le especifica al propietario y sobre todo ser responsable en cuanto a brindarle tiempo ¿Tú consideras, José Luis, que en estos últimos tiempos han dado efecto las campañas porque hay muchos grupos que promueven el cuidado, el respeto ¿Cómo hemos avanzado como sociedad en ese tema? Bueno, ahora el auge de tener perros y gatos es mucho más fuerte que antes y eso se ve Ha sido importante lo de las caminatas Ha sido importante lo de las caminatas Ha sido importante las charlas que se han venido dando para que las personas empiecen a cuidar mejor a sus mascotas ¿Verdad? También ahí entra lo que es nuestra carrera como médicos veterinarios aconsejar a cómo entrenar un perro ¿Y por ejemplo, cómo es el entrenamiento a un perro? Brevemente Brevemente, el perro necesita disciplina, ejercicio y por último el afecto Sin embargo, también hay tendencias que ya exceden y todo exceso ya es malo cuando personas pretenden humanizar a la mascota En ese aspecto, ¿cuál es lo negativo? Lo negativo es cuando sufre el perro porque crean perros dependientes van a la veterinaria y si no ven al dueño se han reportado casos de perros que incluso se desmayan que sufren crisis de nervios y les afecta su corazón Todo eso negativo repercute en ellos Muy bien Entonces, una última invitación José Luis para toda la comunidad sobre este importante circuito canino UPAO 2018 que se va a desarrollar en el campus UPAO 2 Exacto ¿Cuándo van a ser los días, el horario que el público pueda acceder y pueda apreciar la belleza canina? Los esperamos el sábado primero y el domingo 2 de diciembre la entrada es totalmente gratis a partir de las 9, 9 y media de la mañana hasta las 7 y media, 8 de la noche que dura el evento Más o menos, ¿cuántas rajas se van a exhibir en esta fella canina? Son más de 40 razas y tenemos alrededor de 150 perros inscritos Muy bien, muchas gracias A ustedes Estuvimos con José Luis Lozada Farías, médico veterinario que nos estuvo informando de esta actividad que se organiza en coordinación con la Escuela de Veterinaria y Zodotecnia de la UPAO El Circuito Canino 2018 1 y 2 de diciembre en el campus UPAO 2 El ingreso para toda la familia completamente libre Pausa Regresamos en UPAO Noticias Edición Mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!